Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca Y dice que te ama mucho No lo quiere recibir Y yo les dije quieres Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por ti murió en la cruz A Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues en mi ha dado la dicha Que yo nunca conocí Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca Y dice que te ama mucho No lo quiere recibir Y yo les dije quieres Me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno Que por ti murió en la cruz A Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues en mi ha dado la dicha Que yo nunca conocí Como si me vinieron a decir Música ¡Gracias!